Aunque me digan que en la vida La pobreza no es aprenta ni delito Le paso raspando Porque el que es pobre aunque sea buena familia Y no se dé por entendido Algo está pagando Si por desgracia va y le gusta el aguardiente Le dicen degenerado Le dicen pipero Y si es un rico le dicen como estadón Entrecientes el señor que usted es caballero Ay, la pobreza es una venda mi compa Que a todo el mundo oscurece Puede ser noble y si es pobre caramba No miran indiferente La pobreza es una venda mi compa Que a todo el mundo oscurece Puede ser noble y si es pobre caramba No miran indiferente Si tiene plata aunque he roto el pantalón Le dicen que hay don Ramón en mi casa Hay fiesta Y si es un pobre puede ser un gran señor Le dicen que hubo velón y le trancan la puerta Y si de pronto por suerte se casó Y afortunado quedó con su mujer bonita Aquel que tiene dinero la miró Y si usted se descuidó La misma que le quita Ay, la pobreza es una venda mi compa Que a todo el mundo oscurece Puede ser noble y si es pobre caramba No miran indiferente La pobreza es una venda mi compa Que a todo el mundo oscurece Puede ser noble y si es pobre caramba No miran indiferente